como tal amigos de espuelas y caballos bueno por ahí las cámaras espuelas y caballos andarán por ahí lo que es el 30 de diciembre en el poblado adolfo lópez mateos conocido como chamán nuevo por ahí donde será el festejo de 87 años del señor camilo tobar nalvaez de antemano muchas felicidades y por ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta familiar y por ahí a las 12 de media habrá una bonita cabalgata ahora sí saliendo las parcelas del señor camino tobar lo que es ahí hasta su casa y en la comida será a las 3 de la tarde una rica comida de rancho por ahí una barbacha de pozo y por ahí estarán el trío azteco los hermanos valderas y el grupo triunfo norteño por ahí nos vemos grabando para espuelas y caballos esta bonita fiesta 87 años del señor camilo tobar nalvaez hasta allí hasta el chamán nuevo poblado adolfo lópez mateos de ocampo tamolipas yo me lo bendiga mucho y a re porque nos alcanza y 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